La gente es inocente de lo que pasa ahí en internet y de la cantidad de delitos, fraudes y estafas que hay, pero te garantizo que hay mucha gente que conoce a alguien que ha sido una víctima. El objetivo de Mundo Hacker Day, que este año lo trae Colombia 4.0 en su gran evento y va a estar Mundo Hacker Day durante dos días, es que de manos de hackers profesionales los ciudadanos vean cómo el cibercrimen opera y aprendan a protegerse o realizar una serie de pautas de comportamiento, de buenos comportamientos para evitar ser una víctima. Es importante que hablemos de ciberseguridad porque vivimos en una sociedad digital. Nuestras vidas de cualquier persona, de un adolescente o de un adulto es digital. Nuestras pensiones, nuestras transacciones bancarias, nuestras redes sociales son digitales. Tenemos que enseñar a la gente de manos de profesionales que combatimos al cibercrimen, combatimos al cibercrimen y perseguimos cosas o cibercriminares en internet, de comentarles cómo protegerse para hacer sus vidas digitales más seguras. Ciberseguridad es para que no te quiten todo el dinero de tu cuenta bancaria, para que no cojan a tu menor y le hagan una extorsión, un moving o un sexting o cualquier cosa en las redes sociales, para que tú puedas utilizar servicios de compra de tickets aéreos, etcétera, de una manera segura sin que sufras una estafa y después no exista ese viaje. Es decir, de verdad la gente debe comprender que las tecnologías han llegado para darnos servicios, pero tenemos que utilizarlos con seguridad. Intenta llevar tu vida digital a la vida física. Tú no le das tu cédula de identidad a nadie, ¿verdad? Tú no le entregas la llave de tu casa o del auto a nadie. A nadie le tienes que dar tus credenciales, a nadie le tienes que dar excesiva información en redes sociales. Piensa que todo lo que subas se va a quedar ahí de por vida, sobre todo para los adolescentes, que puede ser utilizado en el futuro en contra de ellos, porque un adolescente puede subir cualquier locura en una playa, de una fiesta, etcétera. Entonces, le recomiendo que intenten ver lo que en la vida real hacen, lo intenten llevar a su vida digital. Esa prudencia. Nadie te va a enviar un mail ofreciéndote medio millón de dólares porque eres tú. Ese mail no viene a ti. Eso es un fraude y una estafa garantizado. Pues estos pequeños consejos, que son consejos de ciudadano, si los aplicamos en nuestra vida digital, te garantizo que tu riesgo, como persona, hace así. Y evitamos de que seas la próxima víctima de un cibercriminal. Solo me gustaría animar a toda la gente que pueda asistir en Bogotá, a Colombia 4.0, al pabellón de Mundo Hacker Day, donde van a compartir con hackers profesionales, aprender cómo prevenir y cómo hacer su vida digital es mucho más segura. A todos os espero y a todos, Happy Hacking.